Música Pero hija, ¿se puede saber que estás bailando? Música Un, dos, tres, cuatro... Sé que está gatita de todo, así que te voy a este coste molotov para que revientes todo. Música Aquí tenemos a la futura reina del hip hop. Música Música ¡Quembrame queso! ¡Quembrame queso! Tú no bailarás esa Q3, tú bailarás hip hop, ¿sabes? Yo bailo mejor que tú. ¡Ah! 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 ¡Bien hecho! ¡Querida acá! ¡Ah, no es nada! Lo harás bien puta. ¡Ah! Así aprenderá a bailar hip hop correctamente. ¡Bailaré bien hip hop! ¡Mejor métete a Funky! ¡Ay que no puedo más con este video acá! ¡Jaja, sé que lo harás bien! ¡No vayas a Funky! ¡Me haces daño! ¡No serás capaz de bailar hip hop! ¿Qué es esto? ¡Ah! 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 ¡Qué pobre queso! ¡Oh! ¿Quién será esa cerraca? ¡Sí que puedo! ¡Que te vengas a Funky! ¡Ay que me pasa! ¡Estás drogada! ¡Á! ¡Ay no! ¡Ay no la ve! ¡Y que tu que! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡P***! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!